En la web de la empresa, en proyectaris.com, tenéis dos documentos en castellano que se pueden hacer en PDF, no hay que dar ni... ni espalmeamos a nadie, le pedimos un correo electrónico ni nada, somos así de huevos, pero tenéis el Scrubbing y PEDES de las trincheras, que es un libro de ejemplo en Niver, que hace ya bastante tiempo, que lo tenéis además en castellano, si no podéis ir a la versión inglesa, que está más actualizada y más chula y tal, perdón. Pero lo tenéis en castellano y es un documento en el que explica muy bien cómo Niver, que es el que está haciendo ahora la asesoría y el coaching en Spotify, y este tío ya hace ya un montón de tiempo, en el año 2004, 2005, empezó a contar sus experiencias, pues jugando un poquito con el concepto en base y que ustedes sepan cómo hacían los de equipo, cómo hacían las celis, cómo hacían las retrospectivas... Luego, Henry Niver, con Matías Sky, con otras personas de su empresa, de Chris, escribió un libro que se llama Spooning Kanban, obteniendo lo mejor de ambos, y ahí te explica bastante bien cómo Kanban, el método de intentar tener una visualización en el trabajo, reducir el trabajo en curso, el work in progress y tal, pues te puede ayudar a que la empresa fluya más rápidamente, a identificar pollos de botella, a identificar formas mejores de trabajar. Tenéis también un documento que es el Scrum Primer, también lo tenéis en la web de proyectantes y también gratuito, ahí está en PDF, son 20 páginitas, y esas 20 páginas explica muy bien qué es Scrum y cómo funciona. Y luego Scrum tiene una cosa y es que dice easy to explain, hard to master, es decir, se explica muy rápido, son cuatro cosas, pero luego cogerle todo el cubillo, cogerle todo el tranquillo al Scrum, es mucho tiempo y es un poco de la vida, yo sigo descubriendo cosas que digo, joder, claro, es que esto nunca me había dado cuenta de que esto en realidad era así o no era así, o cosas que hace unos años decían, esto hay que hacerlo de esta manera, ahora digo, no, cagada, eso no sigue para nada, hay que hacerlo de otra forma. Entonces, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de mejora y yo, honestamente, no he encontrado ninguna empresa que haya empezado el camino de mejora de contenido de Scrum, el camino de agilidad y luego hayan vuelto a lo de antes y han dicho, oye, está mucho mejor por lo otro. Ninguna, cero. La gente, de hecho, había habido gente con la que he trabajado y me dicen, es que esto es una rafa, ¿no? Pero una vez que has trabajado así, ¿quién se vuelve ahora a trabajar de la otra manera, no? ¿Quién vuelve ahora al UML, no? Me dices, hostia, yo le voy a grabar un UML y yo dije, lo siento, hay gente que los adora, pero yo ya, la idea de un señor que hace de grabar un UML y que lo pasa abajo, digo, es que, ¿cómo? Recuerdo una empresa en la que había arquitectos, los arquitectos es un, normalmente cuando alguien dice, ¿por qué el arquitecto? Y yo digo, uuuh, no tú no estés en la fuerza, ¿no? Digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de un arquitecto? Y había una empresa en la que los arquitectos escribían documentos Word y decía, hay que hacer una query contra la tabla de no sé cuánto, de aquí y por allá, dos puntos. Y escribía, select asterisco, frontal, where, y te escribía las queries en Word. Y yo decía, ¿a quién le ha explicado al arquitecto que el Word no compila? Nacho, que tú este trabajo me estás haciendo ahí, no, madre. Siéntate con la gente. No, claro, pero llega un momento en el que dice, yo no puedo trabajar casi otra vez, me llevan los demonios, ¿no? Entonces, os animo mucho a explorarlo, no se trata de hacer un Big Bang integration de a partir del lunes somos ágiles. Se puede ir haciendo gradual, poquito a poquito, introduciendo algunas prácticas, vamos a hacer las dailys, las retros en la funcionalidad. Tiene un concepto que a mí me pabaloso con mucho en el ágile de 2014, allí en la América, él habla del Scrum orgánico, él dice, yo cuando llego a la empresa, yo no tengo ni daily, ni tal, no se va, nada. Yo lo único que introdujo es facilitación, alguien que entiende esto, el que viene a la empresa, dice, y retrospectivas, muchas retrospectivas. Señores, ¿qué? Y si hago retrospectivas basadas en el dolor, que digo, a eso me gusta, le pegan con una goma del pan en los riñones, ¿de cuánto te gusta? No, 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 dice, flaco, no, para, para, no, en el argentino. A mí me gusta ser pragmático, ¿no? Y dice, no, 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 no. Y yo voy a llegar al equipo y le pregunto, ¿qué os tiene jodido de la vida? Y entonces, ah, tío, es que no, tienen cosas de 3.000 sitios. Y le dice, ay, qué putada, oye, sí, ¿qué os parece que le decimos a Carlos? Oye, Carlos, que todo el mundo que nos pierda, nos pierda tal vez de Carlos, y que Carlos diga, bueno, esta semana vamos a hacer esto, tal, y que él se pelee, y que luego, después de que alguien pegue, nos diga, mira, estas cuatro son las que vamos a hacer, pues, ¿podemos probar eso un mes a ver qué tal? Y bueno, venga, sí, lo probamos, lo probamos un mes, qué tal, hostia, mucho mejor, porque Carlos está ahí todo el día pegándose, pero estamos concentrados, y sabemos lo que tenemos que hacer, y acabas de implementar, el patrón del producto, básicamente, pues, ya has puesto un punto simple, único de entrada hacia el equipo, y que es el que está decidiendo prioridades, hablando de la lengua de negocios, cosas así, ¿no? Y bueno, lo siguiente, y es que muchas veces yo estoy haciendo algo, me encuentro con que hay otro que está haciendo lo mismo que yo, bueno, y si todos los días diez minutitos nos contamos lo que estamos haciendo, vamos introduciendo la práctica poco a poco, y es una manera muy orgánica de introducir un cambio de forma de trabajo, ¿no? De a partir del lunes todo el mundo, plannings, y daily, y retros, y tablón, y retrospectivas, esto, que yo lo he hecho, me declaro culpable, hay veces que no tienes tiempo a hacer lo orgánico, hay veces con un cliente que quiere resultados rápidos, o hay veces que simplemente no sabes hacerlo de otra manera, pero eso genera mucha resistencia, genera mucho dolor, mucho rechinar de dientes, entonces yo os recomiendo ir explorando poquito a poquito y entrando con estas cosas, pero sin parar, sin pausa. Es algo que es, a lo que estamos acostumbrados, pero que no es una equivalencia necesaria a termodinámica, si el cliente pide muchos cambios, eso resulta en muchos códigos muertos, yo tengo clientes que están haciendo cambios constantemente, en Facebook están haciendo un montón de veces, en Amazon, en Google, y tal, y no resulta en el código ineficiente, no hay algo tal, ¿por qué? Porque de forma nativa ese código se ha hecho, en una manera en la que sabemos que se va a poder cambiar, y cuando hacemos los cambios los hacemos de manera que quede un código consistente, los cambios no es meter una ñapa, darle una vuelta, meterlo con uno. El cambio se tiene que meter de una manera consistente y de una manera que permita, como mínimo, mantener el nivel de calidad que se haya decidido en la empresa. Hay empresas que dicen, mira, esto es un desastre, da igual, hay empresas que dicen, no, el código tiene que estar bien, tiene que estar todo testeado, documentado, definido, entonces cambio que se introduce, cambio que se introduce bien por las consecuencias. Si resulta que cada vez que yo tengo un cambio, tengo que tocar todo el producto, el producto está mal hecho. No, todo el producto no, pero claro, para hacer un producto bien, en el sentido de, no repillo, o sea, una serie de patrones o de principios que sea, también necesitas tiempo, más tiempo que hacerlo rápido. Indudablemente. Entonces, partiendo de la base de que los cambios no significan cambios mal hechos, sino cambios buenos, el hecho de que vayamos haciendo en realidad continua y que vayamos introduciendo cambios, no quiere decir que todos los cambios se tengan que hacer. Una de las cosas que ocurre muchas veces es que tú le dices al cliente, mira, hemos definido una serie de funcionalidades, ¿no? Hacemos un diseño del producto no en capas, no en el backend, en el frontend, sino, uno de los primeros flamers, uno de los primeros sabores que se hizo de agilidad fue el feature-driven development, es decir, vamos a hacer un desarrollo basado en funcionalidad, es la siguiente funcionalidad que produce el producto, es la siguiente funcionalidad con la siguiente funcionalidad. ¿Por qué? Porque si no, estas son las cosas que pasan. No, es que nosotros somos ágiles porque hacemos scrum, digo, vale, sprint uno, backend, sprint dos, backend, sprint tres, backend, sprint cuatro, backend, back, backend, sprint cinco, backend, sprint seis, middleware, sprint siete, middle, middleware, sprint ocho, middle, middle, middleware, saca los proyectos, uy, es que faltan el frontend, el front front frontend y el front 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 frontend. Con lo cual, ahora, en el sprint ocho, ¿qué puedo sacar de producción? Nada. Tienes dos capas terminadas, pero como te falta otra capa, y dices, mire usted, pero somos ágiles porque hacemos daily y retro y trabajamos en sprint. No, pero usted me debería haber entregado algo que nos diera mucha vergüenza ponerlo en producción. Los creadores de Dropbox dicen, si la primera versión de tu producto, no sé si eran los de Dropbox o los de LinkedIn, pero ya eran los de LinkedIn. Y así, si la primera versión de tu producto no te da muchísima vergüenza, es que has tardado mucho en sacar la primera versión de tu producto. Y si la primera versión de tu producto la tienes que enseñar pidiendo perdón. Es un rototipo, una maqueta, no me lo tengan en cuenta, ya la pondremos mejor. Porque aquí el juego se llama ser primero y ve más rápido. Entonces, la idea es que tú dices, creamos una serie de funcionalidades, definimos nuestros productos en base a funcionalidades, luego definimos qué funcionalidades son absolutamente necesarias para salir al mercado, si en esto no podemos salir, porque no funciona. Y luego vemos aquellas que dicen, son las que realmente el cliente necesita y si de esto el producto queda feo contra la competencia y tal, y luego tenemos las de valor añadido, las estéticas, las deseables, pero aquellas necesitan una de las malas. Entonces, nosotros llegamos y decimos, muy bien, pues entregamos la primera versión prototipo que no sale a producción, pero que ya es algo que el cliente ve con lo mínimo, mínimo, mínimo. Mira, todavía el interfaz gráfico no está, pero mira, en línea de comando te puedo demostrar que ya está cogiendo transacciones, que ya coge las vendas, que ya coge tal, dice esto, si tuviéramos que utilizarlo con un teclado, se podía usar. Lo que pasa que, claro, no se lo vas a poner a las tiendas para que la gente lo utilice con línea de comandos. Hostia, pero ya por lo menos sabemos que funciona. Entonces el cliente dice, ay, pero, y hemos metido la posibilidad de hacer un wishlist de no sé cuánto. No, ah, pues, un cambio. Quiero una wishlist. Bueno, pues, en ese caso lo que hay que decir es estupendo. Nos ha surgido una nueva funcionalidad que el cliente no había previsto y que el cliente detecta cuando ve las primeras funcionalidades del producto. Si eso requiere un rediseño de la arquitectura del producto, significa que la arquitectura es demasiado monolítica, es demasiado farragosa. No es una arquitectura evidentemente flexible, no es una arquitectura evidentemente adaptable. Yo, normalmente, ya te digo, incluso en banca estamos trabajando con gente por la que decimos, no, pues, conforme van saliendo cosas, pues las vamos desarrollando, las vamos poniendo, y es verdad que hay veces que eso requiere cierta refactorización de la arquitectura o cierta refactorización del diseño. Pero, lo siguiente que tenemos que decir es, bueno, el proyecto es súper crítico, adaptable, optativo, y te dicen, no, no, es que no se nos da cuenta que si no hacemos esto, no podemos salir. Ostras, pues, entonces aquí se pueden hacer varias cosas. Número uno, podemos añadirle espacio al proyecto. Podemos decir, bueno, pues, a continuación lo que necesitamos es, como de repente hemos visto cosas que son necesarias, yo puedo coger y decir, bueno, pues, muevo todo el proyecto de tiempo. Al principio pensaba que iba a entrar en enero, pero ahora que me doy cuenta de que hay cosas que no hayamos previsto, pues, sabemos que vamos a salir en febrero. ¿Por qué tenemos que meter esta nueva funcionalidad en el producto? Bueno, pues, eso podría ser, y es muy clásico, ¿no? Se retrasa el proyecto, se retrasa el proyecto. Pero hay veces que tú dices, oye, yo no puedo retrasar el proyecto, el proyecto tiene que salir en enero. Y dices, bueno, no pasa nada. Lo siguiente que yo puedo hacer es decir, vale, hacemos sitio a esta funcionalidad que es muy importante. Yo voy a salir en enero, como habíamos dicho, y estas funcionalidades se retrasan a la versión 2.0 que saldrá en febrero. Ah, no, 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 pero es que me tiene que estar no sé cuánto. Entonces te dice, bueno, llega un momento en el que dice, bueno, otra de las cosas que puedo hacer es decir, vale, pues, lo dejo todo como está, pero cancelo algo. Digo, mira, esto de aquí no se va a hacer. Y como no se va a hacer esto, lo borramos, ganamos ese tiempo, metemos la funcionalidad necesaria, salimos en el mismo tiempo pero con menos funcionalidad. No, 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 es que yo lo quiero todo, lo quiero en la misma fecha que me habías dicho, pero quiero que me metas cinco cosas más, digo, qué gracioso. Es que yo quiero que cuando cinco cirujanos me veas a los 200 enfermos, y diría, pero es que cinco cirujanos y 200 enfermos, pues, un minutito cada enfermo, y decir, ustedes no han hecho mucha medicina, ¿no? Es que hay cosas que decir, pero esto es natural, los clientes funcionan así en todo. Yo el otro día hacía la bomba con gente que está muy quemada con este tema, y le decía, ¿sabes lo que pasa? Que un día os vais a saltar y os vais a decir, no quiero volver a hacer soco nunca, a estudiar todos los clientes. Me voy a ir al monte, me voy a comprar seis cabras, y me voy a dedicar a hacer quesos, a comer pasas y a hablar con Dios, y no quiero volver a vivir, ¡qué puta vida! Y luego te va a venir el que te compra los quesos y te va a decir, me decimos cinco quesos para mañana. Hijo puta, que no se puede hacer que supa mañana, entonces viene esa frase maravillosa que es la que volve a la industria, pues, se tiene que poder. Ah, bueno, si se tiene que poder, entonces sí, mañana te tengo los cinco quesos, comer al mercado ni te los compro, ¿ok? Tío, no, o sea, por eso os decía, tenemos unas capas de gestión que muchas veces se dejan llevar por la emocionalidad, la prisa y la urgencia, hacemos las cosas mal, y luego es, pues, me tienes que hacer todo en el mismo tiempo que la misma gente. Y cuando te dice, no puedo, dice, pues, doblamos un número de desarrolladores, que es una cagada. Pero que llega un momento en el que dice, bueno, las excepciones a la ley de Brooks es, número uno, si estamos en las etapas iniciales del proyecto y nos damos cuenta de que esto es mucho más de lo que vamos a morder, como todavía estamos empezando, nos queda un año, pues todavía estoy a tiempo de decir, metamos más gente para que aprendan, para que hagan la curva de aprendizaje y entonces realmente aporten. Otra opción es que me traiga a esta gente que desde el día número uno conoce muy bien el producto, conoce muy bien el equipo, conoce muy bien el cliente, conoce muy bien la tecnología, y lo han aportado desde el día uno, ¡fantástico! Entonces sí podemos meterle mal el producto. Pero nunca, ¿no? Es difícil. Oye, tío, pues cógeme al arquitecto estrellata que nos está ayudando a todos y dice, tío, deja todo lo que estás haciendo para ayudar técnico. Y el tío llega y dice, el día uno nos está ayudando, ¿no? Pero la mitad de las veces, por no decir la mayoría, la gran mitad de las veces, lo de a nivel de un arquitecto suele ser una mala detección, ¿no? Entonces, cuando yo digo, se aceptan cambios, no se aceptan cambios gratis y de forma inmediata. Es, usted ha detectado un cambio y tenemos que ver la criticidad de ese cambio. En general, este cambio arquitectónico, esencial, que no podemos dejar de hacer y tal o se cuanto, no suele ser así, macho. Entonces, en base a mi experiencia, lo que el cliente detecta son pollaques. Ya sabéis lo que es pollaques, ¿no? Oye, pues ya que íbamos a hacer una aplicación, güey, te compra, ¿podríamos meter listas de compra? Y dice, sí, pero no. Entonces, normalmente los pollaques, esto, pero yo comente, tiene una herramienta muy buena. Ella dice, mira, tú tienes aquí un backlog, ¿no? Y dice, cuando hablamos de contrato, es un adelanto mecánico. Y dice, ese es el backlog del proyecto, ¿no? Entonces, el cliente te llega y te empieza a detectar un montón de cosas de, y podíamos hacer esto, y podíamos hacer lo otro, y le podíamos poner luces, y le podíamos... La bicicleta aviónica le lleva a la dirección, ¿no? Y dice, el cliente te pide una bicicleta y luego empieza, oye, ¿no le podías meter un motor eléctrico? Y no podías hacer que el motor eléctrico se cargara con células fotoeléctricas y dice, vamos a hacer una bicicleta. Entonces, dice, oye, ¿qué ideas tan buenas has tenido para la bicicleta aviónica? Te las voy a apuntar aquí en este backlog secundario que se llama NEVER. ¡Nunca va a haber esto! Nosotros lo tenemos claro. Se llama Future Ideas. Entonces, ¿qué dice? ¿Y NEVER luego break? Pues le pones el freezer, el congelador, Future Ideas, Navy o alguna cosa así. Pero llega un momento y dice, no, ya. Pero hay veces que dices, no, tío, vamos a ver, hay una cosa en el NEVER, y te arrepentís. No, no, no se pueden hacer cosas hasta que no se termine el proyecto. Cuidado. ¿Y si hemos detectado una cosa que es crítica? ¿Y si hemos detectado una cosa que es más importante que otra que tenemos aquí? Oye, no merece la pena hacer un switch y decir, tío, saca este NEVER y mete esta otra amarilla. La idea de cerrar un alcance. Todo lo que se acabe de alcance va a la gariza de Future Ideas. Y esto es lo que vamos a hacer y no se hacen cambios. Te lleva a pensar de una manera de, ¿esto es lo que se va a hacer? Sí. ¿No se van a hacer cambios? No. Pues, a piñón. Y cuando luego vienes a meterle estas cosas, uff, es que no cabe. Entonces, sin embargo, si dices, en cualquier momento pueden aparecer funcionalidades nuevas, podemos tener que probar cosas nuevas, podemos tener que integrarnos con otra plataforma. Y empiezas a pensar las cosas diciendo, espérate, esto hoy es Android, pero mañana podías ser videos. Espérate, esto hoy es desktop, pero mañana podías ser mobile. Entonces, te lleva a pensar de tu, uff, 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 espérate un poquito. Sería muy rápido hacerlo todo, venga, ¿es desktop? ¿Por qué vas a grabar? Sabiendo que mañana DS Mobile publica servicios y luego tiene una capa de presentación, de forma que si el día de mañana tengo que ir a mobile, creo la capa de presentación de mobile, pero tiro contra los servicios. Mientras que si lo tienes integrado dentro de la capa, ahora tienes que duplicarlo todo, ¿no? Es decir, patrones de arquitectura, es decir, tío, todo lo que sea reutilizable en una plataforma, reutilizable. Todo lo que sea modular, modular, ¿no? Hay gente de eso que dice, no, es que yo lo he escrito todo en... Yo qué sé. En C Sharp, como hoy en día también te lo llaman muy fácil, ¿no? Es que lo he escrito con un lenguaje nativo de Android y todo, y ahora te dicen que lo hagan de esto, pues lo tengo que volver a escribir entero en C Sharp. Es que lo tengo un punto negra, y aquí solo funciona en Java, pues tío, habérnos pensado desde el principio, dicen, oye, todo lo que pueda luego ser reutilizable, de forma inmediata y transportable, todo lo que pueda hacer en Java, en apoyo a otra plataforma, todo lo que no puedo hacer contra la web, y sean web services, pues ya están ahí, y lo atacó desde distintos sitios. Spotify, una de las cosas que cuenta Nibir en el vídeo de la cultura de ingeniería, es que llegó un momento en el que el mantener muchas versiones, en distintas plataformas les estaba haciendo polvo, y tuvieron que hacer una reescritura potente de todo el producto, y pasarla a Chromium. Chromium, al final, es un navegador web en el vídeo, es un navegador web. Entonces, al llevarlo a la plataforma web, como tú puedes tener web, en Android, en Windows, en tal, todos tienen web. Entonces, al final lo único que haces es la parte de web de cada uno de los dispositivos, todo contra lo que tiene detrás, es HTTP, es el tráfico de web. Entonces, de repente lo hacen mucho más portable, mucho más flexible y modular. Esas discusiones de cómo podemos ser más adaptativos, cómo podemos ser más flexibles, cómo podemos ser más modulares, son más jodidas. Lo fácil es abrir un corchete, tirar 16 líneas y cerrar un corchete. Eso es lo fácil. Pero lo fácil es lo bueno. En la industria en la que estamos, rara vez son lo mismo. Hacer las cosas bien requiere tiempo, requiere pensar, requiere mucho tiempo de ventas de pizarras. La herramienta de diseño en software no es la IDE, no es el Project, no son los WML, la herramienta de diseño en software es la pizarra. Y nunca vais a tener suficientes pizarras. Os aplaudo el hecho de que estés teniendo las paredes para pintar y las cosas, pero yo no encuentro una empresa que diga, por dios, quitarme pizarras que me sobran pizarras. La gente pinta en los cristales, la gente pinta en las mesas, la gente pinta en el suelo. En la pared, efectivamente. Porque la forma en la que se desarrolla el software son tres señores correguladores haciendo lo que habéis pintado aquí en muchos sitios. Círculos, rayas, cuadraditos, lumecitas y tal, pensando. Eso es la arquitectura. Siempre va a haber algo en vuestra empresa que va a hacer así. Os va a mirar pintando en la pared y va a mirar los ordenadores vacíos. Os va a mirar pintando en la pared y va a mirar los ordenadores vacíos. Y va a empezar a hacer así. ¿A ver cuándo dejamos de pintar y pulsamos las teclas? Hay todavía mucha gente que piensa que esta industria se basa en número de teclas pulsadas por hora. Y dices, no tío, vea que no. Estos tíos pueden estar seis días pintando en la pared y luego salen un día y tiran 200 líneas de código y te hacen el planificador de tareas del kernel de Linux. Es una de esas cosas maravillosas que nadie sabe cómo funciona. Y dicen, no lo toques. No lo toques y te lo rompes. Funciona y nadie sabe por qué. Entonces, son 200 líneas. Nadie sabe muy bien cómo va esto. No lo toques. Estos comentarios de, a partir de aquí, usted piensa que entiende lo que ocurre, pero no lo entiende. Entonces, bueno, no sé si has respondido con esto a tu pregunta de los cambios. Los cambios no son todos los cambios gratis y en el mismo tiempo, y lo pones porque sí. Pero hay veces que podemos detectar que hay cosas que no estaban previstas al principio. Y que, es que es verdad, cuando vemos el producto, es cuando nos damos cuenta de que, ¿qué apuntan? Pues quiero un efecto. Entonces, lo que hay que ser consciente es necesitar mucho más tiempo de diseño del que a priori por día se puede hacer directamente. Con la diferencia de que el tiempo de diseño no está al principio del proyecto. Es todos los sprints. Es decir, es que ya no hay una fase de diseño. Evidentemente, al principio de los proyectos hay una primera fase de la de los insectos. El sprint cero, lo que sea. Decir, bueno, qué vamos a hacer, a qué nos vamos a dedicar. Pero he pensado una cosa. Yo, en su momento he tirado código. Y en algún código que lo existe, ¿no? Pero ya hace mucho tiempo que no. Ya tengo Kung Fu en las manos. Pero yo que he tirado, que he hecho algo de Kung Fu. Digo, vamos a ver. Cuando yo he hecho un proyecto para mí. Cuando yo he dicho, me voy a pegar para aprender un lenguaje de programación. O porque he dicho, me voy a hacer una base de datos para los libros. O voy a hacer cualquier de esos proyectitos que tú te haces tú mismo y tal. Todos los que programáis, si alguna vez habéis hecho un proyecto para vosotros. Que lo es normal. Porque yo, venga, voy a aprender este lenguaje y tal. Cuando habéis hecho eso, ¿qué habéis hecho primero? ¿Un diagrama de relación? ¿Un modelo de datos? ¿O un catálogo de interfaces? ¿O un catálogo de revistas? ¿Habéis hecho un UML? ¿O habéis hecho un... ¿Un Input? Empezamos con los Inputers. Lo primero, primera etapa de la base de datos. Logging Power. A partir de ahí, a ver qué sale. ¿Por qué? Porque tú eres el usuario. Tú tienes la idea del problema en la cabeza. Entonces tú dices, vamos a ver. Yo lo primero que quiero ver qué es. Porque entro en la aplicación, que tengo un Logging, que tengo una Home, que tengo un tal. Los otros proyectos que se dan la tecnología de web. Pues pienso en eso. Pero puede ser en cualquier otra cosa. Mira, yo lo primero necesito de estar con un reloj, con un stopwatch, un tal, no sé qué. Y luego sobre eso empiezas a ir creando. Y como sabes que vas creando sobre lo que vas tirando, pues tampoco empiezas a ser en la hoja base. Hay veces que te dices, ¿qué? Espérate, si hubiera hecho esto de otra manera. Pero con el tiempo uno debería empezando a aprender a ver cómo poder ir construyendo a cachitos. Porque luego lo que acabo terminando es tener una cierta coherencia arquitectónica, ¿no? Y no hace falta una súper arquitectura inicial. Bueno, pues esta arquitectura deberían tener un debate mucho con los técnicos, ¿no? Entonces, se trata de no acostumbrarnos a, esto es lo que hay que hacer, del tirón. Sino, cuidado, empezamos por aquí. Y tenemos hoy en día una idea de lo que viene, pero podría ser otra cosa. Entonces, es bueno, es más difícil y hay trabajo. Pero a la larga, no se tarda más. Porque luego, cuando haces esto de un designario y todo esto, tienes que volver a reescribir toda la aplicación, vas a tardar más que si desde el principio vas a tener una cosa un poquito de reciente. Esto es, todas las semanitas hacemos un poquito de escribita, hacemos un poquito de estudio y hacemos un pequeño test. Es un coñazo. Lo fácil es, bueno, ya al final lo estudiaré todo. Pero es que luego es lo peor, porque luego no te lo vas a estudiar igual de bien, va a hacer mucho más esfuerzo, va a tener peores resultados. Esto al final es una disciplina de, seamos modulares, seamos flexibles, seamos coordenados. Porque si no, es imposible hacer eso. Hay una parte técnica que es necesaria. Sin unos requisitos técnicos mínimos, es muy difícil hacer agilidad. Si no sabemos hacer un desarrollo modular. Yo, por ejemplo, una de las cosas con las que estoy invirtiendo mucho tiempo, últimamente con los desarrolladores y con los equipos, es trabajar el concepto de historia de usuarios. Es el concepto de cuál es el trocito mínimo que podríamos entregar al final de esta semana. Y la gente ahí, hay muchos antipatrones. Hagamos una parte horizontal de capa, en vez de hacer algo vertical que toque todas las capas un poquito, hasta que no lo vea el usuario, no es valor. No, mira, hay cosas que están hechas, el usuario no las veis, el banco es un valor porque ya le está resolviendo un problema en el backend y cosas así. Y muchas cosas, por ejemplo, el otro día discutía un ejemplo un poquito grosero, pero imaginaos que estoy migrando a una base de datos y hago una nueva. Y entonces, en vez de escribirte toda la capa de aplicación, toda esa capa de abstracción. Tú tienes una capa de abstracción de SQL, que es la que te hace todo el acceso al servidor de SQL Server, y la tienes que reescribir para el oracle, porque no son dos particularidades. Es estupendo. Pero no te la reescribas desde el principio hasta el final. Reescriba las lecturas. Y ya somos capaces de leer del oracle. Eres las actualizaciones, las tal, todo lo demás, lo seguimos con SQL Server. Digo, pero si quisiéramos leer, digo, a las malas podemos tener un script que cada cinco minutos copiamos SQL Server en el oracle, las escrituras las hicieramos en el oracle, y las lecturas las hicieramos en el oracle. Esto se lo dice a uno que viene el software y te dice, pero, ¿qué cojones? Y te dice, a ver, no entiendo por qué ser permanente, pero por lo menos eso nos diría, A, que se debemos montar un oracle, B, que el oracle está estable, C, que los datos están en el oracle. La migración de datos no va a ser el problema, porque los datos se migran cada cinco minutos. Eso no va a ser el problema. Y las lecturas tampoco van a ser el problema, porque estamos leyendo. Con lo cual, a las malas, si lo que tienes es un problema de escalabilidad, y resulta que lo tienes todo contra una Excel, y lo estás mirando en un procedimiento de SQL, y resulta que lo que hay son un 99% de lecturas y un 9% de escrituras, y hoy por hoy eres capaz de leer de la SQL y escribir en el Excel, chico, es una chapuza del carajo. Es una ñapa, es un apaño. Pero si me pusieron una pistola en el pecho, yo voy a salir con una solución que aguanta peticiones. No diría, no, es que con la Excel no podemos tener 200.000 peticiones al segundo, porque se cae. No diría, no, las 200.000 peticiones las aguanta el SQL, y luego las escrituras son una Excel, y hay un pequeño script, cada minuto va pasando las cosas ahí. Y dice, pero es que entonces tienes dos bases de datos, con los datos duplicados, y hay momentos en los que hay un dato que está aquí y no está aquí. Eso es una ñapa, es una chapuza, es un apaño. Y te dice diez besos de Amazon. No, no, eso es consistencia eventual. Y te digo, oh, oh, consistencia eventual. Es una generación de microservicios. Oh, tío, cómo mola. Consistencia eventual. Los que venimos de hacer base de datos central de toda la vida, y te dicen, pues no, estábamos equivocados, macho. No había que tener una base de datos central. Había que tener muchas bases de datos, el mismo va con tres mil sitios, que es lo que no han dicho nunca que no podía ser, y lo que tenemos es un sistema de consistencia eventual. Y dice, tú, toma, tiene unos cojones. Pues nada, porque no hay una generación. Es una chapuza, es una ñapa, es una paña. ¿Sabéis cómo se dice chapuza, ñapa, paño en alemán? No tienen palabras para definirlo. No entienden el concepto. Nosotros tenemos como los esquimales para la nieve, nosotros tenemos 50 palabras para la ñapa, la paña, la chapuza. Los alemanes no tienen palabras para esto. No comprenden el concepto. Entonces... Describimos a veces eso. Es decir, tío, no te pegues un mes a mirar todas las capas de aplicación. La primera semana muestra a mí que ya los datos se miran. La segunda semana muestra a mí que se lee. La tercera semana muestra a mí que se pueden hacer escrituras, pero no updates y ya dentro de un mes... Yo voy viendo cada semana que hay progreso. Incluso a nivel de la gestión de un proyecto, no es lo de 28% completado, 50% completado, 60%, pero no, no, enséñame cosas terminadas. Que yo diga, a lo mejor resulta que cuando mañana lleguemos a la parte de los updates, no hay manera de hacerlo. Pero la migración de datos funciona porque la he dicho yo ni nada. Entonces ya no es que me tengo que creer, que tengo humo... Tenemos la migración de datos al 80%, la lectura al 80%, la escritura al 80%. ¡Ay, la madre! Lo mismo no funciona nada. ¿Alguna pregunta más? Sí, en línea con esto que este tema que habéis comentado. ¿Qué pasa cuando en vez de ser funcionales o requerimientos son bugs? Se entrega a los clientes, se presenta y se empieza a reportar bugs. Mira, aquí en su día, yo con mi gran amigo Rodrigo Corral, que a veces también para saludarte, hemos tenido muchas veces esta discusión, ¿no? En los papeles de Scraud te dicen, una vez que arranca una iteración, no se puede interrumpir al equipo, no se puede hacer nada que no esté en la iteración. ¿Se ha caído ese medio de producción? Pues hasta dentro de 15 días no se levanta porque estamos en medio de la iteración. Vamos, hombre, no me jodas. Si cae ese medio de producción, aquí lo dan cabeza, ¿no? Es decir, es que estamos en medio de una iteración, se acabó el escalón. Si yo le digo a un directivo, es que no vamos a levantar a subir el producen porque estamos en medio de una iteración, y entonces que se rompe el factor de foco y la concentración del equipo, me cortan la cabeza de que estamos hablando. Entonces, hay entornos donde tenemos que tener un equipo muy estabilizado y con muy poquitas interrupciones. Y hay entornos donde estamos todos los días cayendo gotitas. Entonces, no como prensa, no como media, tal, no se que. Entonces, en los papeles originales de Scrum, en la gente incluso, gente negra, habla de ello en el libro, se define una figura que es el factor de foco, el focus tag, que es qué porcentaje de tu tiempo tú estás dedicado a la iteración, qué porcentaje de tiempo estás haciendo otras cosas. Porque tú estás en una empresa y tú tienes que leer correos, y tienes que ir a reuniones, y tienes que entrevistar a la gente, y tienes que realizar informes, y tienes que ir a reuniones de recursos humanos, y a formaciones, y todo eso es parte de la iteración en qué escribir una historia de usuario. Para el cigarrito de mediodía también tengo que escribir una historia de usuario en el Kanban, pues no. Entonces, hay cosas que están ahí y se hacen aparte de lo que es el tiempo de iteración. Y ahí lo que tú tienes que determinar es, bueno, ese es el objetivo tampoco de que no nos peguemos todo el día haciendo bugs, entonces la iteración no funciona. Yo tengo por ahí una presentación, y no sé si hay algún vídeo antiguo por ahí, en el que hablo de Scrumman, de lo que yo leía por la combinación de Scrum y Scrumman, y ahí hablo de crear unos tablones, los tablones de Scrumman, yo por donde los voy creando, funcionan muy bien, que es lo que a Rodrigo no le gusta. Dice, que eso es abrir la caja de Pandora, eso es abrir la puerta, que la gente cuele cosas en medio del sprint. Digo, claro, sí, tienes razón. No, pero cuando tú eres, por ejemplo, el equipo de PCS, no lo tienes mucho. La gente que está haciendo Chrome, o Firefox, o lo que sea. Venga, vamos a hacer la siguiente versión del Chrome. Nos vamos a dedicar a este. Esta gente no tiene un usuario llamando, pero, oye, que me hagas esto, oye, mírame aquello, oye, tal. Y le decían, no, no, esto, y además, ¿cuándo va a salir? Cuando salga. No, hay una fiesta. Y tiene que salir lunes, muchas veces, cuando eres de producto puro, hay veces que te puedes parar a hacer producto puro. Pero cuando tú tienes un servicio en producción, pasan cosas, macho. Y hay errores, hay bugs, el cliente lo ve, y cosas así, ¿no? Entonces, yo y mis clientes tenemos dos tablones, tenemos un lane, que es fire, fuego. Cuando hay un fuego, alguien tiene que dejar inmediatamente lo que está haciendo y dedicarse al fuego. Que los fuegos son muy malas noticias. Es alguien a quien le acabas de romper la concentración del día, baja la motivación, suerte siempre. Entonces, una vez que apagamos un fuego, lo siguiente es decir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha habido un fuego? Una de las cosas que le digo a las empresas de software es, no sois cirujanos, no sois bomberos. En una puerta de urgencias es normal que todos sean fuegos. En una estación de incendios es normal que todos sean fuegos. En una empresa de software no. En una empresa de software, si todos los días hay 20 fuegos, hay un pirógeno en algún sitio de la empresa. Hay que encontrar a esa persona y cortarle las manos. Hay que encontrar a esa persona y defenestrarla. Aquí le estáis en una planta 12 o en sitio para tirarla de la ventana. No puede ser 22 fuegos todos los días. Algo está mal. Algo tiene que rediseñarse, ¿no? Entonces, bueno, pero tenemos un panel de fuego. No sé qué es un servidor o lo que sea. Luego tenemos uno de prioridades, frío. De repente, te llega el CEO y te dice, oye, si somos capaces de presentar una propuesta de esto de aquí al viernes, podemos ganar un proyecto de 5 millones de dólares. ¡Ay, qué pena! Justo ahora que hemos empezado la iteración. Si fuera para la siguiente, te lo pudiéramos por piquitano. Tío, es que el scrum... No puede ser. Yo soy el primero de definición. Es conmigado. Es conmigado. Es conmigado en todos mis clientes. Y me funciona muy bien. Pero, por favor, porque tiene sentido común. No puede decir, no, es que estamos en una iteración. No se puede. Es bueno decir, oiga, tengan ustedes la disciplina de calendarizar las cosas. Es que nos cae la cosa. Así. Un prío. Podremos la iteración. Y lo que nos hace es un as-posible. La palabra clave, como digo siempre, es as-posible. Si es posible, se hará. Y si no es posible, pues no es posible. Y no se hable a ser más posible. Porque no es posible. Entonces, lo que hago es entender la teoría. Que dijimos un 20% de tiempo a fuego, frío, asá. Saquemos un 80% para el proyecto. Y con eso, luego, miramos si sale o no sale. Y si no sale, ¿por qué? Y si resulta que solo tenemos un 30% de tiempo para el proyecto, porque el 70% del tiempo estamos apagando fuegos, pues reportemos que la velocidad del equipo es un 30% y que no se hacen 10 historias por sprint, se hacen 3. Y entonces, planifíquense, sabiendo que el producto saldrá cuando salga, porque se hacen 3 historias por sprint. Y esa es la realidad que tenemos. Luego vienen los de, no, pero es que me lleven que hacer 10. Que esa es cojonuda. Que esa es como desarrolla más rápido. ¿Nunca os han dicho esta? ¿Por qué no desarrolla más rápido? Y dices tú, coño, qué buena idea. ¡No se te había ocurrido! Vamos al menos, estás como la de, que estoy muy estresado. Pues lo que tienes que hacer es no estresarte. Coño, qué buena. ¡Gracias! No lo había visto desde ese punto de vista. En otro orden de cosas, le está a tomar por culo. Es que básicamente me estás llamando con todo. El que te dice desarrolla más rápido, ¿por qué no? El más rápido es que no entiende cómo funciona esta industria. Esto es para hacérselo mirar, ¿no? Yo entiendo que a veces nos frustramos. ¡Cuatro días para hacer un blogging! ¿Cómo es posible? Algo pasa. Cuando seis tíos con talento que han hecho una carrera universitaria y que tienen medios, están seis días que acepto una pantalla de login, algo ha pasado. He intentado averiguar qué está ocurriendo y qué está pasando. No puedes hacerla más rápido. Entonces, me vuelvo al tema de los bars. A priori, el software que se entrega en la demo debería estar testeado, debería estar aceptado, debería estar aprobado. Los tiempos de la instalación se tienen que utilizar para revisar el producto. Esto no es que lo mando comprobado, porque eso significa que la gente que hace la comprobación, el jugador del testing, lo del testing al final es una cosa que todavía hoy en día está en muchos sitios, pero es un olorcillo que tenemos que ir quitando. El testing se hace todos los días. Y el tester y el desarrollador tendrían que estar desarrollando de la misma manera, al mismo tiempo, hasta el punto de que yo, en muchos entornos, intento recomendar que no tengáis testers. Porque el testing es una cosa que hace el tester. No, no, no. Aquí testing hacemos todos. Aquí el desarrollador escribe pruebas unitarias y las automatiza. Aquí el producto uno le escribe pruebas de negocio y las automatiza. Y luego a lo mejor tienes un CUA que es el que está ayudando al PO a hacer pruebas de negocio y automatizarlas, ayudando a los desarrolladores a escribir pruebas unitarias y automatizarlas. Y luego él, en su tiempo libre, pues también hace un testing exploratorio, o mete la automatización de las regresiones, o hace un testing de integración. Pero todos, si después de la demo te aceptan la funcionalidad, en la semana que viene hay un bug, una de dos, o tú tienes un tiempo definido para los bugs, que sería sano y lógico porque dicen, bugs van a haber. Porque si lo van a ver, mientras los hay, el objetivo es que no los hayan. Mientras los hay, planificalo. La gestión a base de cerrar los puños, ya verás como el siguiente sprint no hay bugs. Llevamos cuarenta años haciendo bugs. Ya el sprint que viene no van a haber bugs. No, ¿por qué? Porque es que este sprint lo vamos a hacer bien. Y tú dices, ah, lo de anterior lo hemos hecho mal. Seamos realistas. Si no hemos cambiado nada, van a haber bugs. Tengo un tiempo para decirlo. Es decir, hay muchos enfoques. Hay empresas, por ejemplo, que han tenido el enfoque del desarrollador de escoba. El desarrollador de escoba que es, cada semana, a uno le toca y le dice, oye, tú, todo lo que vayas en la semana de pequeños errores, los opciones aquí. Si la gente se ha especializado, ya la has carado. Si de repente dicen, no, es que han dado un error, pero es del módulo exacto, sí. Es que tiene la VAP. Es que es del módulo exacto, no sé qué. Cuando la gente ya tiene uno especializado, cada uno tiene que hacer sus errorcitos. Entonces ya es un problema. Otra solución clásica es el equipo de mantenimiento, el equipo de soportes. Yo no os recomiendo que hagáis eso en la vida. Eso es muy mala solución. Pasan cosas muy malas. La única ventaja es que defiendes al equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo no está interrumpido. Pero como tú no ves los errores, hay una condición humana que al final acabo mencionando en todas y cada una de mis charlas. Y es que para el ser humano, la desgracia ajena, más que desgracia, es ajena. Entonces... ¡Hay bugs! Pero esto es un problema de unos pobres gilipollas que están en el sótano. Yo estoy la panta a 12 haciendo software bonita, ¿no? Y los pobres gilipollas del sótano están ahí aguantando bugs. Suponite los problemas, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Entonces, cuando los bugs hacen soporte, pasan cosas muy malas. Bueno, yo voy a hacer solo y luego formamos a la gente de soporte. Y cuando tengamos tiempo, cuando no estemos estresados, cuando no haya mucho trabajo que hacer, un día de estos. Me llamamos como documento. Ya he visto yo nuestros documentos. Los puestos no, pero vamos, me acuerdo el mismo de la izquierda. Entonces, no, tío. El no. El equipo de soporte. Y luego soporte, una actividad motivadora, bonito, ¿eh? El equipo de soporte, pues, Dios. Yo es que me encanta el soporte, bonito, bonito. Entonces, no, mala solución. O dejamos un tiempo señores, todos los días, de 4 a 6, también estamos ahí en los bugs y tal. Los viernes, bugs. Señores, una persona para bugs, algo, ¿vale? Y entonces, bueno, y el resto del tiempo intentamos estructuras que sean los máximos de concentración. Lo malo es cuando empiezas una historia y te para un bombar. Y sigues con la historia y te para un bombar. Y sigues con la historia y te para un bombar. Porque, de hecho, hay que tener que... Todo lo habían reinventado, ¿no? Tú estás trabajando en algo. Yo recuerdo la época del C, que es cuando... Cuando los punteros, qué bonito, ¿no? Y entonces decíamos, vamos a ver, tengo aquí una matriz de punteros a punteros que están mandando a la dirección de los punteros en la que... Lo que tienen es el puntero del valor, del valor del puntero, que apunta al índice de punteros de la matriz expuesta de punteros, que cuando los sumo me sale un puntero que está... Y tú estabas como... Achinando los ojos, como... Y de repente te llega alguien y te dice, Perdona, tienes un momento y tú notas como toda aquella matriz de punteros de repente haces como... Y tiembla, ¿no? Y tú ahí dices, lo tengo, tú ahí lo tengo. Y te dice, pues si es que nada más que un segundo. Y aquello se empieza a poner como borroso. Y tú, tío, que no. Pero si es que... Y de repente haces como... Y se va, como... Y tú ahí dices, ah... Y tú ahí dices, ah... ¿Qué pasa? Y te dice, mira, ¿qué estamos organizando la fiesta de navidad? Y te quería preguntar, tú prefieres eres un vegetaliano o un asadol? Y te decía, yo te voy a matar. Te voy a matar dos veces. Te voy a matar, te voy a hacer resignación de Technology para matarte otra vez. Y te decía... No, no... No, generalmente no le dije. No, no, no... No podemos estar trabajando dos cosas a la vez y no puedes, una persona que está concentrada y mirándote todo el esquema en la cabeza, sacarlo porque dice, oye, mírame esta coma de aquí. Porque esa persona de repente que tiene que organizar la fiesta de Navidad, su problema de la fiesta de Navidad es lo más importante del mundo. Si yo sé que estás trabajando en la fiesta de Navidad, ¿y el problema que tengo yo con la fiesta de Navidad? No lo ponía entrando en un cliente mío, si dice el pecador o el pecador, que estaba la señora de la limpieza con la bolsa, y decía, no, porque aquí todo el mundo está muy ocupado. Pero no es una que tiene que coger todas las bolsas de basura, las tiene que meter, tal. Yo pasé y dije, todo el mundo en la empresa considera que lo que él está haciendo, y eso es lo jodido, macho. Hasta la señora de la limpieza, tío. Entonces, sí, es una naturaleza humana. Entonces, el tema de los bugs, yo lo estructuro. ¿Por qué? Porque además luego depende de... Este equipo no hace nada, este equipo no hace nada, este equipo no hace nada, este equipo no hace nada. Y dice, ¿cómo el tipo? Mira, fuego, 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 petición urgente, petición urgente, petición urgente, lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya, a su más posible, a su más posible, a su más posible, a su más posible, a su más posible. Esto se ha hecho además de las tres historias de usuario. Y entonces, obviamente, dice, hostia, claro. Ahora, si tú te pegas, tú hay que hacer todo eso, y luego te pegas tres historias de usuario, a alguien me dice, permítame trabajar. Entonces, es muy bueno el mostrar todo lo que entra, además de esas features, pequeñas peticiones, historias, que has comprometido la del stream, lo que sea, ¿no? Me viene muy bien, porque entonces, muestran la realidad de a lo que se enfrenta el equipo. ¿Quién lo creéis a todo eso? Product Owner en Scrum, ¿vale? Si no hacéis Scrum, pues, al final, me da igual, hacer lo que queráis. Se trata de entregar valor, de forma temprana. ¿Valor qué es? Aquello que mi cliente valora. Para entregar el máximo de valor, de forma temprana, ¿qué tenemos que hacer? De todo lo que hay que hacer, identificar cuáles son las cosas que más valor aplican. Y hacer solo esas. Eso se tiene que hacer. Lo puede hacer un equipo en consenso, lo puede hacer una persona por el equipo, lo puede hacer una persona hablando con toda la empresa, estudiando la estrategia, mirando qué hacen los competidores, y entonces tomando una decisión. Podemos tomar una decisión en todos los planes de negocio. Se pueden hacer muchas cosas. Es claro lo que dices, eso es un problema que tiene que resolver el productor humano. Una de las preguntas que hicisteis fue acerca de los roles. Y yo creo que lo puedo contar muy rápidamente, dar por lo menos una idea muy aproximada. Os voy a mandar, recordadme, por favor, y sobre todo antes de que me vaya otra vez con el avión, que os mande por corriente un pequeño documento que tengo, que estoy haciendo en castellano estatus y andraft, pero son 40 páginas hablando del rol del productor humano y del productor master. Y ahí he hilado muy finito, y yo creo que me está quedando un piloto. Entonces, es un... Para los que estáis en la web, debería estar en algún sitio de impulso en 21, en el white paper de los roles de spam. El productor es un señor, o señorita, que tiene que absorber cuatro cosas. Es una solución a cuatro problemas. El problema de la comprensión, el problema de la priorización, el problema de la adaptación, y el problema de la información. El problema de la comprensión, ¿qué es? Lo que hemos dicho antes de, oye, este señor de la caja en las manos, que no ve el código de base, ¿esto qué es? Entonces, hay maneras de absorber eso. Ya voy yo al almacén, escribo un documento de lo de las cajas, o me traigo al señor de las cajas, a ver si me explica el equipo, o me traigo al equipo a ver al señor de las cajas. A mí me funciona mucho mejor un productor en el que actúa como facilitador de, te voy a poner en contacto con los usuarios y con los clientes, vamos a crear una dinámica, vamos a hacer el insercio, vamos a hacer un taller, vamos a... que te dice, esto es lo que hay que hacer. ¿Por qué? De las mil cosas que hay que hacer, ¿cuál hago? Porque todos los días hay mil cosas para hacer. Pero al final de hoy se va a hacer una o ninguna. no, pues mira, una y haz esta. Eso el producto le puede decir, ya digo yo cuál es la prioridad, o este señor puede hacer una labor muy importante, que es la de proteger a este equipo. Esto no me da tiempo, hoy no me va a dar tiempo a contar los orcos a las puertas, pero debe estar por ahí grabado en un montón de sitios de YouTube y tal. El equipo todos los días se enfrenta a un ejército de orcos, y cada orco lo que está diciendo es, hacerme lo mío primero. Entonces, alguien tiene que hablar la lengua de Mordor con estos señores, que suelen ser señores con corbata, y decir, vamos a ver, cada uno de vosotros tenéis un montón de peticiones, y todos pensáis que vuestras peticiones son las más importantes. Pero al final este equipo, de todas las peticiones que hay, hoy o mañana o en el sprint, van a hacer tres cosas, o cinco, o cuatro, y vosotros tenéis ciento sesenta cada uno de vosotros. Entonces, vamos a ponernos todos de acuerdo en cuáles son las cosas más importantes. Si estos señores se dedican a llamar por teléfono a cada uno de estos señores, ¡ah, me lo que te digo! Estamos todos perdidos. Esto es como el frontal, al final voy a contar los dos cuatro. No, la estrategia ante los dos cosas es el abismo de Hegel. Un sitio muy bien protegido, con una entrada muy estrechista, como luego, cuando son muy inteligentes, intentan inventar de uno en uno. Entonces, ahí les muerto la conga de la muerte, loco ahí fusilando. Como se nos ponen por el lado, la hemos cagado. Como la gente empieza a llamar a los desarrolladores, oye, te hago personalmente responsable del director de que esto no esté hecho hoy. Y los desarrolladores entran en bucle, ¡ah! Entran en pánico. Y luego te dices, pero yo te he dicho, es que me ha llamado el cliente y me ha dicho que, el cliente, debemos de hablar con él, debemos de colaborar, pero no es el que nos da las prioridades, porque el cliente, el va a caer lo suyo y no ve cómo afecta a lo de los demás. Entonces, el problema de priorización, este señor lo puede hacer hablando con nuestros señores, puede haber una estrategia corporativa que le dice, este señor cómo debe priorizar, podemos tener gran consenso entre todos y a las malas puede decir, mira, esto porque lo digo yo, porque es lo que me ayuda a mí a ganar un bono a final de año. No es la mejor manera, pero al final, este señor es el que le da las prioridades. Yo cuando digo un equipo, que son los que tienen que hacer la comprensión, los que tienen que tratar con los clientes, los que tienen que hacer el negocio, los que tienen que hacer las prioridades, los que tienen que hacer las prioridades, o sea, es que además de desarrollar, tienen que hacer todo eso y tienen que hacer las hechas del proyecto y las estimaciones y los informes, coño. Luego nos quejamos de que vamos muy lejos desde hace poco y es que estoy todo el día haciendo gestión del proyecto y estoy todo el día haciendo política y estoy todo el día haciendo productos. Yo no puedo hacer bien todo, a quien me tiene que ayudar. Entonces, este señor es una solución con ese problema. El problema de la adaptación es que cuando yo pongo esto en producción alguien me diga, no es lo que había pedido. No es lo que había pedido, pero que resuelve el problema y es mejor que lo que había pedido. Es lo que había pedido o es lo que había pedido, pero es que ahora que lo hemos puesto sigue sin solución al problema, no me vale, quiero otra cosa. Esa adaptación, esa información, ese feedback es necesario. Hay un mal músico de la industria que es la gente que te viene a un cliente y le dice, necesito, 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 necesito. Y le dice, oye, mira, que ya tengo puesto en producción, mira que lo he dimensado que quería. Vale, vale, pasan tres días. Oye, me lo has mirado, no, es que ahora estoy guiado, pero enseguida te lo miro. Pasa una semana. Y yo lo has mirado. No, pero, pero, no te preocupes que te lo pasan dos semanas. Te lo has mirado. No, esto no es tan urgente. Esto no es tan urgente. ¿Qué ocurre? ¿Ya has salido del edificio? Ya no me has permitido un problema. Ya he entregado algo. Eso es un problema. Eso significa que todavía la empresa tiene el peso de la gestión de proyectos. Yo vengo de ser jefe de proyectos toda la vida y a la empresa la llamé Proyectalis. Que para ello tengo mucho respeto con la gestión de proyectos. Pero, entregar cualquier mierda a tiempo y por debajo del presupuesto no es el objetivo de la gestión. No es el objetivo de la empresa. Tú tienes un backlog que es una mierda y lo entregas a tiempo y por debajo del presupuesto y ya todo, chaval para todos, ¿no mire usted? Y si luego eso cuando lo ponemos no lo usa nadie y si nos hemos gastado 20 millones en un proyecto y nadie nos lo compra y si lo pongo en producción y mata a dos millones de personas ¡Ah, pero yo lo he entregado a tiempo y por debajo del presupuesto! Yo quiero un bono. El iPad lo sacan tarde, más tarde de lo que hayan pensado, lo sacan más caro de lo que estaba previsto y lo sacan con la mitad de funcionalidades que le querían meter al iPad que es un fracaso de proyecto. Pues no, porque usted es un producto que triunfa. Entonces, todo lo es que el proyecto se entrega a tiempo y con toda la funcionalidad que estaba descrita por debajo del presupuesto es que el producto tenga éxito. Por eso digo que la empresa me llamaba a ser Proyectalis y se tendría que llamar Productalis. Pero es que luego me di cuenta que el producto tampoco es toda la solución. Porque Kodak tenía un producto conformado que era el carrete Kodakolor de 36 fotos, 200 casa, mejor carrete del mundo, 83% de las ventas de carrete de fotos en un momento dado del mercado. Es decir, a Musso, situación de neumorbolio. Y Kodak quiebra. ¿Por qué? Porque no adapta el producto al problema de su cliente. Con lo cual dije, coño, a lo mejor tiene que llamar a la empresa Problemalis. Y digo, no, que no me tan malo. Ya lo dejo como proyectar, proyectar y que ya tendría bastante. Pero al final este señal lo que tiene que estar es que esta adaptación nos tiene que decir si estamos solucionando el problema del cliente o simplemente yo ya le he entregado lo que ha pedido pues ya ha cumplido. Esto no nos lleva a ser la mejor empresa posible. Y luego está el problema de la información. ¿Cuánto hay que hacer? ¿Cuánto llevamos hecho? ¿Qué ha tardado? ¿Qué cuesta? ¿En qué se va el tiempo? ¿Quién tiene más dedicación? ¿Cuánto le cobró a este? Eso no puede estar el equipo haciéndolo. El equipo puede dar datos. Al equipo se le puede pedir estimaciones pero al final alguien tiene que hacer toda esa información. Y de hecho la estimación es de la autoridad y todo lo que quiera. Entonces, ese es el producto hombre. Y luego tienes otra figura que se describe en Scrum en el gran desconocido que es el Scrum Master. El Scrum Master no es un jefe del equipo. El Scrum Master no es un líder del equipo. El Scrum Master básicamente es el responsable de la mejora del equipo, del aprendizaje, del crecimiento. Es una persona que si el producto hombre está sobre todo centrado en el corto y en el medio plazo, el Scrum Master está en el largo plazo. El Scrum Master de hecho, una de las cosas que yo recomiendo es que cuando tú lees como hacer preguntas en qué está trabajando el equipo ahora mismo, cuál es el proyecto en el que están, el Scrum Master te debería decir yo que sí, si me iba a hablar, eso no es mi problema, yo no estoy, yo no sé en qué proyecto estoy trabajando. Yo lo que sí sé es que tenemos un framework muy monolítico que no nos permite ser más adaptativo y tengo que conseguir que miren a un framework más moderno que nos permite ser más adaptado. Y otra de las cosas que sé es que el único que sabe de móviles es este. Y también sé que estos dos últimamente cada vez que uno habla al otro le da suelta una puñita y no sé qué pasa ahí porque esto era muy amigo y ahora de repente no se pueden ver. Y otra de las cosas que veo es que nunca hacemos laboratorio o nunca hacemos tal. Y otra de las cosas que veo es que la de aquí no nos muestra que nos expliquen cosas nos dicen que no tienen tiempo. Y eso no puede ser, porque estos señores solo tienen que explicarle información que tenemos. Y otra de las cosas que estoy viendo es que sacamos cosas de producción y nadie nos dice si están bien hechas o están mal hechas. Y otra de las cosas que estoy viendo es que cada vez que pido un entorno de desarrollo nos faltan tres meses en el entorno de desarrollo. Y otra de las cosas que estoy viendo es que es lo que hace un Scrum Master. Un Scrum Master ayuda a cada una de estas personas a mejorar individualmente. Ayuda al equipo a trabajar mejor como un equipo y ayuda al sistema en general a ir a reducir todos esos problemas, todas esas limitaciones, todos esos impedimentos. Y no solamente solucionar impedimentos, sepan mucho de Scrum Master remove impediments. Esa es la descripción. Hay mucho que contar. Aparte de eliminar impedimentos, también tenemos que ver toda la parte de aprendizaje, aprender a comunicarte mejor, a lo mejor le llenar un impedimento o a lo mejor simplemente eso es lo mejor del sistema. En teoría, cualquier mejor debería de resolver los impedimentos. Pero bueno, ese es el Scrum Master y el Scrum Master le dice a la gente lo que tiene que hacer, ni es un jefe de proyecto, ni es un jefe de equipo, ni es un líder. La gente dice, hombre, pero para decirle a alguien ponte a estudiar esto tiene que ser su jefe. Y yo digo, no, yo cojo a un coach, a una persona, pero un coach deportivo, no el coach, un entrenador, vamos a decir mejor, y digo, quiero correr la maratón y me dice, es que se sufre mucho y me dice, ya, pero hoy lo que te tocan son series. Bueno, no quiero hacer series. Ah, pero es que tienes que hacer series que para eso me has comprado a por lo que te hago caso, pues te despido. Y me dice, bueno, pues me despide el mes que viene, pero este mes lo has pagado y hoy haces series. Y yo digo, joder, y luego al día siguiente dice, joder, menos mal que tengo a este tío diciendo que me quedara series porque si no iba a hacer series ahorita la canta ahora, porque esto es muy pesado. Entonces, eso es el entrenador, el entrenador no es mi jefe, no le pago yo, es mi empleado. Lo que pasa es que le pago para que me ponga un poquito la pila, porque si no sé que me dejo ir. Eso es un poquito la figura que yo tengo, mi visión de que es el entrenador. Y luego en esto, hay que entender el mundo, pero entonces los managers, que era una de las preguntas que me hacía, era decir, oye, pero los managers en toda esta historia pierden control, no tienen control de uno, para nada, al contrario. Lo que pasa es que tenemos otro concepto, no es el manager que haz lo que te digo y hazlo como yo te digo. Los managers tienen que resolver un montón de cosas, tienen que resolver por lo pronto la estrategia, la visión a largo plazo, hacia dónde vamos. Esa estrategia la tienes que bajar a una serie de objetivos, a una serie de targets, y luego tienes que hacer un seguimiento de esos objetivos y tienes que ir haciendo acciones correctivas para esos objetivos. Eso muchas veces te lleva también a llevar un presupuesto. Ese presupuesto, podemos hablar de presupuesto económico, podemos hablar de un reparto de los recursos de la compañía, oye, las máquinas que tenemos, las personas que tenemos, lo cual también te lleva a una gestión de portafolios, de todos los proyectos que hay, todos los se pueden hacer, cuál hacemos primero, cuál no, cuál se cancela, cuál promociona, cómo ponemos. También el hecho de repartir esos recursos, la forma de personas que están muchos a llamar los recursos, pero repartir a personas que son bienes comunes, que son cosas comunes de la empresa. Un equipo se puede dedicar a muchos proyectos distintos, pues tenemos que ver cómo nos organizamos, quién define la organización de la empresa, cómo nos creamos en equipo. Esa organización también te lleva a que hay que hacer contrataciones. Esas contrataciones también tenemos asociadas, cuando alguien no funciona, cuando alguien no está bien, a quién contratas, a quién despides, una de las cosas en las que influye es en la cultura corporativa, que es una de las cosas que sí, al final habrá una cultura corporativa, pero esa cultura que vas a generar en la empresa la puedes ir gestionando y la puedes ir creando de una manera costo consciente o puede ser lo que te salga. Yo he estado en la empresa donde se ha ido metiendo de todo, porque es que ahora mismo hace falta mucha gente y cuando no estás con mucho cuidado a ver quién te entra, luego me viene la gente y me dice, oye macho, es que tengo un equipo que es alcohólico, drogadicto, le pega a la mujer, roba, extorsiona a los compañeros, escupe, es muy sucio, huele mi mal y yo digo, pero cuando lo contrataste ya venía así y me dice, sí, es que sabe mucho de AngularJS. Entonces, ¿qué hago? Digo, tío, es que a lo mejor todo lo que tienes que mirar no es si sabe mucho Angular o si sabe mucho de Java. Es que a lo mejor también tienes que mirar qué tipo de personas están metiendo en la empresa, con qué tipo de gente vas a tener que relacionarte todos los días, ocho y diez horas todos los días metiendo en la oficina. Es que es muy importante la parte del match cultural. Esa cultura tiene unos principios, tiene unos valores, pero también una de las cosas que podemos mirar en la sala cultural es la motivación del equipo. Un equipo, la ciencia descubrió toda una cosa maravillosa. Hay unos experimentos y unos estudios universitarios que demuestran que cuando tienes gente motivada piensan mejor y son más creativos y más productivos que gente desmotivada. Que digo yo, en esto no le estamos gastando dinero. No hay hambre en el mundo para que tengamos que gastar con dinero en la ciencia de estudios universitarios para demostrar esto. No lo creíais. Ha habido que demostrarlo científicamente. Bueno, pues venga, pues sí, vale. Entonces, es muy importante trabajar en el tema de la motivación. Otra de las cosas que tienes que ir trabajando también es el tema de la delegación progresiva. El hecho de que muchas cosas que ahora mismo que acabo de venir a estudiar con empresas en las que tienes a gente en posiciones de management, pero que dices, no, pero cuando vengo a esa cosa de producción la paso yo, porque soy el que sé cómo está, porque llevo aquí un montón de años y te dicen, tío, pero tú, ¿cómo más bien? ¿Puedes ser el que pasa la cosa de la producción? Porque todo el tiempo que estás pasando la producción no estás mirando que este va a matar al lado. Y cuando alguien viene a ese entorno y dice, a ver chicos, ¿qué os pasa? Y me ha robado la lapadola, yo no te he robado la lapadola, sí que me la he robado, pero no soy yo. Y yo, ¿cómo pongo la lapadola? Pero si no es la lapadola, ¿eh? ¿Qué he hecho? Y a veces que los madres me miran con el sentido de que me quiero morir, de verdad tengo que ir. Y yo digo, sí, tienes tú que intervenir en esto, esto es un problema ahora mismo, macho, y es tú un problema, es que soy un cabrón niño, pero como tú quieras. Pero es que es así, macho, es que hace falta esa cimbra, ay, 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 luego tienes partes que también tienes en cierta manera que apoyas en el producto o en el cromaster y tal, pero el desarrollo personal, los planes de carrera son cosas que tienes que estar haciendo tú también, ¿no? Hemos hablado de organización, alineación, desarrollo, objetivos, hay un montón de cosas, ¿vale? Pero yo creo que aquí ya hay para que alguien esté ocupado, ¿eh? Aquí ya hay burro. Y ahora encima, dime, oye, si ha hecho ya el banner del cliente de no sé cuánto, también el banner que me está respondiendo y reunión con el cliente para ver lo que quiere. También hago yo la toma de requisitos y también hago yo la gestión de los proyectos y también hago yo la validación de lo que se llama la producción. Entonces al final te ocurre que los managers se están tirando un poco hacia donde se sienten más cómodos. Hay managers que vienen de ser técnicos y dicen, bueno, pues ya me encargo yo de los pasos de producción, ya me encargo yo. Hay gente que viene y dice, lectores del proyecto y dice, bueno, pues ya cojo yo la fecha, los tiempos, los dineros y muy poca gente dice, no, yo me voy a dedicar a la cultura de las personas, a la motivación del equipo. Entonces, ¿qué ocurre? Porque la motivación de los equipos de desarrollo de las empresas de Soho, de la cultura de las empresas de Soho y tal, pues está un poco echando zorroso. Porque es muy raro que los managers digan, yo voy a delegar toda la parte de los proyectos y de los productos y de las entregas, yo voy a delegar la parte del equipo de su aprendizaje, la parte técnica, y me voy a dedicar a observar el sistema como un todo. Hay otro tema, perdona, que se me ha olvidado poner aquí, la parte del manager y el muy importante, que es la relación con el resto de la organización y la solución de impedimentos cooperativos. Cuando el Scrum Master dice, es que le decimos a la infraestructura que nos ponga las cosas en producción y no nos las pone en producción, porque como todos sabéis, Dios creo en la infraestructura para que nada pase a producción nunca, porque si se pasan cosas a producción se estresan los servidores, entonces mejor que no pase a ir, no pases cosas a producción, no te logres en la máquina, no hagas pruebas en la máquina, no hagas ping a la máquina, apaga la máquina, que si no se cae. Y eso sigue pasando en 2016. Entonces, ese tipo de impedimentos corporativos el Scrum Master no puede, yo soy Scrum Master de mi equipo, porque hay que la infraestructura está en otro departamento, está en otro país y es que no me hace caso. entonces el manager tiene que intervenir, yo tengo que ser un poco también el punto de escalado de los problemas con el cliente, de los problemas de productos, de los problemas de impedimentos, es que aquí hay mucho valor, el hecho de que los managers digan, es que nos vamos a extinguir de la faz de la tierra porque ya el productor del Scrum Master lo hacen todo de uno. Si tú lo dices, lo que pasa es que hay muchas cosas por hacer. La gente dice, pero es que eso es mucho trabajo, y yo digo, no, eso no es mucho trabajo, ese es el trabajo. a lo mejor tu trabajo lo que no es es esto de aquí arriba, a lo mejor tu trabajo lo que no es es estar explicando al desarrollador que tiene que desarrollar, a lo mejor no es eso, es que a lo mejor tu trabajo no es estar viendo y enseñándole SQL a la gente y diciendo, oye, hazte un laboratorio de esto, oye, mirad por favor lo de Nándula que parece que viene muy fuerte, a lo mejor no tiene que ser tú el que está en eso, sin embargo, estas unas cosas sí tienen que ser tú, ese es el trabajo, el manager. Ok, ¿alguna última rapidita? Ya oí, además, yo tengo un compromiso pero también me da cosa por vosotros, que también no tengo ni liados. Yo una trompida rápida, las days, ¿cómo haces? Se supone que las days son rápidas, por cinco, diez minutos, ¿no es así? ¿Cómo haces para que a medida que pase el tiempo nos empiece a ir de las manos? Muy buena pregunta, te vamos a ver, la daily, al final es una práctica, muchas veces yo digo a la gente, mira, la daily es un, como todo en Scrum, que es lo que debes buscar, lo que pasa es que esto es avanzado y es cuando lleva ya un tiempo, o cuando has leído muchos, o no, entonces, no digo que no sea vuestro caso, pero, por ejemplo, que me lío. La daily es una solución, un problema, como todo en Scrum, como todo en la days, lo importante es entender, el productor no es el analista o es el arquitecto, ¿el productor no es el comercial o es el jefe de proyecto? Y te digo, mira, no lo sé, la persona en tu entorno que mejor persona ha hecho otros problemas. Hay un proyecto, hay un proyecto de arquitectura, de sacojo de nuestras primitivas del foro de negocio para sacarlas, pues a lo mejor el productor no va a ser un arquitecto técnico que va a diseñar lo más importante es hacer esto, os voy a explicar lo que estamos haciendo, a lo mejor es un proyecto de diseño de unas oficinas, como en el caso de NG Direct, el tema de Design Thinking, y resulta que el jefe de proyecto, o el productor en este caso, perdón, es un diseñador de interiores, no lo sé, es que dependerá. Lo que es muy importante es que entiendas qué problemas debe resolver esta persona, entonces entenderá mejor quién es la persona adecuada para esto. Entonces, la DELE es lo mismo, ¿cómo hacemos la DELE? La DELE te debe de resolver tres problemas, el problema de sincronización, el problema de información y el problema de detección temprana de impedimentos. ¿Sincronización qué es? El hecho de que sepamos todos en qué estamos trabajando, que de repente no tenemos dos haciendo lo mismo, que de repente no diga uno que está haciendo esto y no diga otro, oye, pero es que eso hay un método de, hay una función de librería, a mí me pasó el año pasado un tema con misiestos, yo ya tengo una función hecha del año pasado que hace eso, mil cosas, oye, ten cuidado que me estás pisando el callo, entonces, por lo menos una vez al día que todos digamos que estamos la pierna. Número dos, el problema de información, que la información del proyecto esté actualizada todos los días, es muy fácil, no puedo decir, mira, voy a estar terminando y estamos trabajando en esto, pim pam, pim pam, y el hecho de que yo de nuevo fuera el primero que me llamó la atención, como venía un mundo de este proyecto, de repente cuando dije, hostia, a cada 24 horas tengo que actualizar el estado del proyecto, en el proyecto del despliegue del centro cuadraní de Andalucía, teníamos una especie de deline, que no era todos los días, pero era cada dos y cada dos días había un acceso que se actualizaba el estado de todas las visitas de todos los centros, de todas las, y yo le dije, a mí, cuando hablaba con la gente del proyecto y cuando empecé a trabajar con ellos, estaban muy quemados de trabajar con otros coches del proyecto y me dijeron, a mí no me tenga actualidad de los informes, y le dije, vamos a ver, tú cómo sabes dónde se elegirá estar la con, y me dijeron, porque tengo aquí una Excel que tal, y yo dije, ¿puedo tener acceso a esta Excel? Sí, y digo, ya está, y me dijeron, ah, ya está, y me dijeron, estaban encantados que no tenían que hacer informes, y yo decía, pero es que eso, esa acelera con un tablón, todos los días, no todos los días, pero cada dos días estaba actualizado, pues yo miraba, con eso que eran los reportes, claro, también el cliente acostumbrado a informes mensuales que no estaban actualizados, cuando cada dos días le van a un informe de cómo está todo, decían, joder, el maestro. Entonces, la de I, sincronización del equipo, actualización del estado del proyecto, detección temprana de impedimentos, cuidado que nos están metiendo muchos cambios, cuidado que no avanzan porque hay bugs, cuidado que yo necesito ayuda, entonces, eso se puede hacer muy bien en bienvenuto, la típica de que ayer hice esto, he hecho lo otro, y no he hecho ningún impedimento, eso es un cata, que hice ayer, que estoy haciendo hoy, que problemas tengo, es una manera de empezar, pero al final, muchas veces lo que podemos hacer es tener esa conversación, señores, ¿qué estamos haciendo? Y todo el mundo sabe lo que está haciendo, todo el mundo, no, pues tal, pues sí, pues esto, actualización del estado, ¿está el proyecto actualizado? Sí, problemas, no, fuera, lo malo es que la gente empieza, bueno, ¿qué estoy haciendo? Uy, estoy haciendo una cosa súper bonita, verás, en el año 72, cuando empezamos al desarrollo de C, porque en Miami Richie se escribió un libro en el que se sentaron las bases de lo que sería estructurado, ¿qué te haces el hijo puta? Pero se trata de, oye, si alguien dice, oye, yo tengo una duda de no sé qué, por lo menos luego, pero ahora mismo, tú tienes dudas, ok, ¿qué ha contado que tienes dudas? No es el sitio para resolver las dudas, yo necesito saber, vale, pero no es el sitio para saber, es levanto, yo lo insisto saber, yo tengo dudas, yo tengo que explicar una cosa, porque luego para eso tenemos una reunión, tenemos una par, entonces si es sincronización, actualización, levantar la mano, se puede hacer muy bien en 10 minutos, hay equipos y están sentados a la misma mesa y están todo el día hablándose, y están todo el día haciendo cosas y actualizándonos en el tablón, y están todo el día contándose los problemas y haciendo los problemas, y entonces dicen, es que lo de la daily, digo, es que no tenéis que hacer una daily, estáis implementando una solución a tres problemas que no tenéis, si no hay un problema de sincronización, si la información está siempre actualizada, si los problemas se detectan y se corrigen de forma temprana, ¿no hace falta daily? No, porque entonces hay que hacer scrum, viene la policía del scrum y te pone la punta del scrum y te pone la punta del scrum, es morfilla del scrum, que es una de las frases que me está haciendo tristemente famoso, que lo importante no se hace el scrum, que scrum es una idea de, ah, que ustedes no saben qué está haciendo el de al lado, bueno, pues una vez cada día, 10 minutos, se levantan, se enfrentan los ojos y dicen, hostia, estáis ahí, espera, te os cuentes, estoy haciendo una cosa bacanísima, no, no hagas eso, no sabía. Normalmente, generalmente, esa reunión de 10-15 minutitos, los equipos, cuando lo hacen bien, les suele gustar mucho, no es un rollo, cuando un equipo dice, la daily, eso es porque algo está mal, la daily es como el sexo, si no lo estáis pasando bien, no lo estáis haciendo mal, algo está mal, creedlo, es decir, ¿a mí es que esto del sexo no me, algo está haciendo bien? Tú lo has mirado bien, a ver si está equivocado, miratelo bien. Este chiste lo puedes hacer en algunas culturas, en otras se cortan, lo hice en Polonia una vez y yo, es cortadísimo, has dicho sexo, perdón, pensé que era un todo adulto, disculpenme. Entonces, se puede hacer, hay patrones, sobre cómo, pero la facilitación, una de las cosas que yo hace la comida, es que hay veces también, que hay veces también, que os digo, hay veces que el equipo necesita una de 40 minutos todos los días, ha habido proyectos muy jodidos, muy graves, muy súper entrelazados, en las que todos los días nos juntamos cuatro equipos y estábamos 40 minutos de daily, pero es la única manera de arrancar ese día y hacer algo que tuviera algo de sentido, porque es que si no, íbamos cada uno poniendo en una dirección distinta, hasta que empezamos a hacer esa sincronización diaria todos los días. Claro, depende de la fase. Es que hay veces que dices, es que hacen falta 40 minutos, y todo el mundo se pone muy nervioso, por eso, porque tienes a un montón de tíos 40 minutos hablando y tú miras y ves un montón de ordenadores vacíos y dices, yo lo que quiero es que pulseis teclas, pero no hay cada uno pulsando teclas en una dirección distinta y no es productivo. Entonces ahí veis que si esos 40 minutos son para que el mundo diga, ah, vale, pam, un paso para adelante, pues es necesario. No es lo normal, salvo que haya un nivel de caos muy exacerbado y tienes que meter control de daños, es decir, normalmente, con el tiempo eso se va reduciendo. Puede que sean 20 minutos, puede que sean 15, puede que sean 3. Lo importante es que se resuelvan esos problemas. Y si esos 20 minutos me están ayudando a que el equipo esté sincronizado, a que la información esté actualizada y a que se detecten problemas, pues yo creo que esos 20 minutos son muy bien invertidos. Budisubil está haciendo retros diarias de media hora, entonces no hace la retros de cada 15 días, todos los días, al final de cada jornada dedican media hora a decir, señores, ¿cómo va hoy el día? ¿cómo va el sprint? ¿cómo va todo? Y la gente dice, bueno, tenemos muchos problemas de bugs, ¿vale? ¿qué vamos a hacer mañana entonces con respecto de esto? Y él dice que eso le ha cambiado la vida, que es lo que le ha llevado al equipo a ser súper productivo y tal, y que le funciona mejor media hora y está todos los días que dos o tres horas de retros cada 15 días. Y yo creo que la gente está mucho más sentada en el problema que tiene ahora, lo ve mucho más claro, está viendo el impacto que tiene, lo que hoy digo, pues estoy hecho polvo pero dentro de ese martes te dice, ¿qué tal te ha ido? Y te dice, ah, bien, porque ya no te acuerdas que hace dos martes tuviste la de Dios. Y es un maestro de las cosas que debe hacer es estar observando, para que luego se nos olviden esas cosas que pasan todos los días. ¿Respondo más o menos a la pregunta? Ok.